Música 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 A los pinches Toros les encanta todo el metal el toro va ¿te ha soltado? está grande el toro es un toro es un toro es un toro hablan como si sirvieran mira la gente vende este chive vende este chive vende este chive un toro una bola de toros con un cojillo un cojillo Le arrancó la cola el perro Le arrancaste la cola el perro Le arrancaste la cola el perro Aguera el perro Ay traigo prendido para ese toro Está bien bonito Mucho cabezazo parece toro Y se ha solto la verga Se me ha solto Está una pinche manta yo creo Ya sabía que atreviste Una manta Ya sabía que agarrar una manta Me atrevo las pinches